Psicología. Hola, ¿qué tal? Te saluda la licenciada América Aguilar. Es un gusto estar con ustedes hoy, 30 de abril, Día del Niño. Bueno, pues te invito a que tengas una aventura infantil. ¿Cómo? Bueno, pues primeramente teniendo muy en cuenta estas cualidades innatas de los niños, tales como que son muy creativos, tienen una imaginación bárbara, son flexibles, también son flexibles, son muy dinámicos los niños y les gusta andar explorando a dónde van, quieren explorar, quieren ver, quieren saber muchas cosas. Estas cualidades innatas es muy importante que las tengas conscientes porque te pueden ayudar y te ayudan a conectarte con el mundo de los niños. Es muy importante que te conectes. ¿Cómo te puedes conectar? Bueno, pues a través de juegos, a través de dinámicas, tales como los juegos de mesa, crear una historia, hacer cine en casa, tener tu pista de baile, también trasladarte o transportarte a través de la imaginación con tus peques a lugares, a ciudades, como por ejemplo pueden hacer un día de campo, se pueden ir de día de campo, pueden hacer con todo lo que tengan en casa, si no tienen una casa de campaña, bueno, pues la pueden hacer ahí, también se pueden ir a, no sé, a hacer un picnic, también lo pueden realizar. Y algo que también hoy les sugiero, que realicen la técnica del día del piropo. Esta técnica les ayuda en la regulación de sus emociones y a la vez es divertida. Entonces, bueno, la técnica del día del piropo es que cada integrante de la familia tenga una bolsita, una cajita, lo que quieran, para ir recolectando los piropos que les van a ir haciendo cada integrante de la familia, pero así de, en el transcurso. Entonces, los escriben y los van, se los van dando o se los van diciendo y ellos los tienen que escribir y los van a ir, este, teniendo en su bolsita y al final del día, pues van a ver qué piropo les dijeron y cuántos recolectaron. Entonces, realmente es una técnica divertida. Otra técnica que también les sugiero en relación, que también es técnica, pero a la vez es juego, es la de utilizar la imaginación, pero también les ayuda en la regulación de emociones. Es la de tener una flor en una mano y una vela en otra mano, pero de forma imaginada, de forma ficticia. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a decir a tu hijo, ¿sabes qué? Vamos a jugar a que tú tienes una flor en una mano y una vela en otra. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vas a oler la flor y vas a soplar la vela. Así lo puedes hacer unas tres, cuatro besos y esto les ayuda en la regulación de sus emociones. Es un juego que puedes implementar, ir implementando. Otro juego o técnica que les sugiero para el día de hoy es las velas calmantes. Entonces, bueno, vamos a hacer de cuenta que nuestras manos es el pastel y nuestros dedos son las velas. Entonces, vamos a ir soplando cada una de nuestros deditos. Hasta que logres apagar todos. Esto lo puedes hacer en varias repeticiones. Puede ser más lento, puede ser más rápido y también les ayuda en la regulación de emociones. Bueno, y pues así podemos tener varias actividades para vivir esta aventura. También puedes hacer el pastel para festejar el Día del Niño y todos pueden participar. O sea, organizar esta fiesta. Todavía estás muy a tiempo de organizar, de planear qué actividades van a hacer en casa para festejar el Día del Niño. Así es de que es muy, muy importante que festejemos hoy. Recuerda que tus hijos tienen solo una niñez. Hazla memorable. Y feliz Día del Niño. Un abrazo a todos los peques. Hasta la próxima.